Hola, soy Rafa Ballesteros, profesor de Departamento de Química Orgánica, soy docentedoctor, y en este vídeo os voy a explicar cómo hacer un examen en multipreguntas, ordenadas por temas, pero de forma random, y también un poco cómo conseguir meter a compañeros o compañeras dentro del aula virtual para que ellos puedan probar ese examen como si fueran alumnos, aunque no fueran alumnos. Y un poco todas estas cosas que pueden permitirnos elaborar un examen que, siendo no presencial, sea relativamente difícil que los estudiantes se copien entre ellos, porque, como podéis imaginar, un examen tipo test, donde las preguntas son las mismas para todos los estudiantes, pues es relativamente fácil enviarse por WhatsApp una línea de código 1A, 2B, 3D, y eso puede dificultar mucho la integridad del propio examen. Antes que nada, tengo que darle las gracias a Rafa Ibáñez, del Departamento de Inorgánica, porque fue él el que me metió en esto del banco de preguntas, que es lo mejor, y también a María Luisa, eso, María Luisa Starlich, de enfermería, que me ha explicado un par de cositas que dije en el otro vídeo que no sabía cómo hacer, y eso, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa que soy consciente es que hablo muy rápido, pero el Servicio Informativo Permanente cuelga estos vídeos a través de YouTube, y en YouTube, si veis que me acelero, le podéis bajar la velocidad de reproducción, creo que por aquí abajo a la derecha hay un tornillo, ponéis reproducción a 0.75 y voy un poco más despacio, ¿de acuerdo? Lo digo por si me acelero, como me pasa siempre. Vale, vamos al tema. Tenemos que entrar a nuestra aula virtual, ¿de acuerdo? Eso es lo de siempre, la última vez, ahora virtual, ya os expliqué que necesitamos crear un banco de preguntas, porque trabajar con un banco de preguntas es muchísimo más cómodo, en el aspecto en que, si tenemos el banco de preguntas, podemos configurar un examen a partir de él, y esto no solo nos va a permitir poder tener como una copia de seguridad, sino que también nos va a permitir poder ordenarlo como nosotros queramos, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, lo primero que tenemos que tener es un banco de preguntas. Un brief, ¿dónde está el banco de preguntas? Lo vuelvo a contar, nos metemos en una asignatura, opciones, y aquí aparece banco de preguntas, ¿de acuerdo? En preguntas tenemos preguntas, categorías, importa y exporta. Fijaros que están aquí. Si hacemos preguntas, meteremos una pregunta nueva. Crear una nueva pregunta, ¿vale? Pues podemos crear una nueva pregunta, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Y luego podemos coger la pregunta y moverla un tal. Lo importante es que, si queremos tener un examen donde haya muchas preguntas random, pero que las preguntas estén ordenadas, y esto ahora os voy a decir exactamente qué quiere decir, necesitamos tener categorías. ¿Qué quiere decir con que las preguntas estén ordenadas? Imaginemos que tenemos 5 temas. Yo quiero que a cada estudiante le vengan 10 preguntas del tema 1, 10 preguntas del tema 2, 10 del 3, 10 del 4 y 10 del 5, ¿de acuerdo? Que todas tengan valor 1, por ejemplo. Yo quiero que esas 10 preguntas vayan mezcladas de forma que no sea el mismo orden para cada estudiante. Es más, con el banco de preguntas lo que voy a conseguir es poniendo 15, que a cada estudiante le toquen 10, pero que no todos los estudiantes tengan las mismas 10 y en el mismo orden. Pero lo que yo no quiero, que pienso que puede ser más complejo para el estudiante, es que se les mezclen las preguntas del tema 2 con las del tema 1. De forma que lo que necesito es que me mezcle las preguntas, pero por temas. Si yo creo una lista de 60 preguntas y le digo mezcla, me las va a mezclar porque el software no va a diferenciar de qué tema es cada pregunta. Y por eso es muy importante en el banco de preguntas crear categorías. Si os fijáis, en esta asignatura yo tengo un tema 1, un tema 2, tema 3, tema 4, tema 5 y tema 6. En cada una de estas preguntas, ¿de acuerdo? Tengo, en cada uno de estos temas tengo muchas preguntas. En realidad ninguna es la pregunta, son todas malas que he hecho copiar, pegar para tener muchos números y poder dar ejemplos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mi trabajo en el banco de preguntas para poder hacer un examen conforme yo estoy planteando, es el trabajo que es lento, es un poco tedioso, pero no es complicado, no hay que saber programar ni nada. Es crear las preguntas que queramos una a una dentro de cada tema. Por cierto, muy importante, siempre tener un Word al lado con las preguntas todas copiadas en el Word. Es mucho más fácil pasar de un Word o de un PowerPoint a aquí que crearlo al mismo tiempo. Y os da la seguridad de que si algo se pierde, en el Word lo tenéis. Hay un vídeo por ahí arriba, en la página de la serie de formas de servicio permanente, de Lara Mañez, que también explica cómo crear un test múltiple a partir de preguntas y cómo crear preguntas. ¿Vale? Cuestión. Fijaros, y un ejemplo rápido. Yo quiero crear una pregunta esta en el tema 6, ¿vale? Vengo al tema 6 y digo, creo una nueva pregunta. Muy bien. Opción múltiple. Perfecto. Es el tipo test que yo recomiendo. Verdadero o falso. Añadir. Nombre de la pregunta. Le podemos poner un nombre, la que queráis. Yo le puedo poner, por ejemplo, producto. O ribosa, por poner ribosa. ¿De acuerdo? Aquí tengo el texto de la pregunta. Puedo poner lo que quiera, pero también puedo poner una figura. Esto puede ser muy importante para vosotros en función de las asignaturas que estéis impartiendo. Quiero decir, igual necesitáis poner una figura para enseñar una cosa y que os describan lo que es. ¿Cómo se hace eso? En lugar de escribir texto, podéis escribir un poco de texto si queréis. Este cuadro de aquí, que está justo debajo de la T, nos permite importar una figura. Yo, por ejemplo, ahora mismo voy a poner importar esto, que es una figura en formato JPEG. JPEG se puede exportar, es súper fácil y no ocupa mucho, ¿vale? Te quito la descripción de ese matche y aquí tenemos la figura que yo tengo, ¿de acuerdo? Esto es importante. Si queréis poner texto, podéis poner texto. Pero si queréis poner una figura, también se puede. Y también se puede poner figuras en todas las respuestas, ¿vale? Lo de numerar la respuesta, normalmente, yo os recomiendo que no pongáis nada, porque como les van a salir las cuatro, mejor. Porque si por alguna cosa tenéis la respuesta A, B, C y D, pero después alterna, que os explicaré qué quiere decir esto, puede llevar a confusión a los estudiantes. Y después ya, podéis poner aquí un texto, por supuesto, y aquí ya podéis poner las respuestas a lo que queráis. Opción 1. En este caso se trata de un problema de determinación estructural, con lo cual habría que preguntar qué molécula es y dar nombres. Pero podemos escribir lo que queramos y también podemos, atención, subir una imagen exactamente igual, ¿de acuerdo? Con lo cual, podemos poner imágenes, tanto la pregunta como la respuesta. No me extiendo más, porque esto es cuestión de hacerlo. Valoración, 100%. Recordad que cuando hagáis muchas respuestas, muchos test, no le pongáis a todos que la respuesta correcta sea la A, ¿de acuerdo? Ir alterándolo, porque luego el programa las va a mezclar. Pero si todas son la A, es muy probable que la A aparezca mucho. Entonces, en vuestro Word inicial que os he comentado, ir repartiéndoos las preguntas y las respuestas correctas a B, C, D, A, B, C, D, más o menos random. ¿De acuerdo? Una cosa muy importante es que, si por ejemplo la opción A es correcta, yo a la opción B, C y D, puedo poner que no tenga ninguno o puedo poner que resten una. ¿Cómo? Poniéndole un valor de menos 33. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que cada tres mal quitan una, ¿vale? Otra cosa que también puedo hacer es ponerle un valor a una respuesta de 50%. Es decir, no es correcto, pero no ibas mal. O le puedo poner un valor de menos 100%, que es, es decir, si has pegado en esta opción, es un error fundamental, conceptual de mi asignatura y esto no te lo puedo puntuar ni siquiera regular. Esto es fatal, ¿entendéis? Todo esto puede hacerse. Una vez hemos hecho esto, bueno, voy a poner aquí cosas random para que me deje guardar, ¿de acuerdo? Mira, ha hecho 1,5, perfecto. De esos cambios, ¿vale? Ya está. Perfecto. Fijaros que aquí tenemos la nueva pregunta que le ha creado, 21,5,5. Ahora, en este botón podemos inspeccionarla, pero visualizarla. Fijaros cómo sale, ¿vale? Esto es cómo sale. Aquí tenemos una imagen y aquí tenemos las cuatro opciones. Fijaros que no pone ABC ni ID, pero está el click donde clicar y he dicho que está a la correa, envía y acaba y se nos acabó. ¿De acuerdo? Y no, pues he fallado. Perfecto. ¿Por qué? Porque me las ha mezclado. Ahora luego os explicaré cómo, ¿vale? Entonces, esto es lo más fundamental. Fijaros que yo vuelvo a mi banco de preguntas. Banco de preguntas. Aquí, banco de preguntas. Y tengo mis categorías. ¿De acuerdo? Categorías, aquí las tengo todas. Cuando puedo... Una cosa que es muy importante es que yo puedo exportar el banco de preguntas, ya lo dije en el anterior vídeo, exportar formato Moodle y puedo exportar directamente o todo el banco entero o las categorías una por una. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Se puede exportar el banco entero si queréis o se puede exportar categoría por categoría. Y de la misma forma hay que exportar en XML de Moodle. Lo puedo importar. Pero cuando importéis una pregunta al banco de lectura tenéis que seleccionar el formato XML de Moodle. ¿Por qué? Porque seguramente os lo habrá exportado un compañero o compañera del departamento de asignatura. Metéis aquí, pero en esto de parámetros generales podéis decir que, por favor, que no me coja las preguntas con la categoría que me lo he inventado. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Que hayáis explicado los temas en órdenes distintos. Entonces, las preguntas del tema 3 de un profesor sean las preguntas del tema 4 de la otra profesora. Si se las intercambian y las del 3 van al 3 de 1, van a juntarse las preguntas. Por eso, podéis, quitando esto, podéis decir, no, 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 tú me las metes en el tema 4 porque yo ese tema lo he explicado después. ¿De acuerdo? Cogéis el fichero ese que se os genera el exportar, lo metéis aquí, importáis y ya está hecho. ¿De acuerdo? Eso es lo fundamental a la hora de tener bien controlado el banco de preguntas. La otra opción, que es muy interesante, es si en lugar de importar o exportar queréis combinaros los dos, o sea, agregar más gente para que trabaje en esta asignatura. Es decir, el banco de preguntas va por asignatura pero también va por grupos, no se comparte. Entonces, una opción que hay es meter al resto de profesores de la asignatura dentro de tu grupo. ¿Y cómo se hace esto? ¿Dónde era? Digo, opciones. Usuarios, exactamente. Usuarios inscritos. Inscribir usuarios. Y aquí tenéis la opción. ¿Cómo se hace? Pues aquí, por ejemplo, tenéis que escribir la persona que queréis inscribir a este grupo. Yo, por ejemplo, voy a poner ahora un profesor muchos usuarios. A ver si se ve así. Por ejemplo, aquí veis, otro. R.Ballesteros Campus. Otro profesor de gasto. Os tiene que salir el nombre y con la cara. De forma que aquí tenéis directamente, al darle aquí, ya le haré. Rafael R.Ballesteros Campus. Tu profesor de departamento. Aquí podéis agregarlo. Y lo podéis agregar como profesor para que edite o como estudiante. ¿Vale? Le dais a inscribir usuarios y tal. Pero tiene que salir la cara aquí. ¿Por qué queréis poner a un compañero o compañera de trabajo como estudiante en lugar de como profesor? Lo primero, esto es temporal y se puede revertir. Si lo ponéis como profesor, va a poder editar. Perfecto. Pero si lo ponéis como estudiante, va a poder hacer el examen y verificar que funciona tal y como vosotros queréis. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque tenemos que hacer pruebas. De la misma forma que os recomiendo a todos... Voy a quitar mi aula virtual porque están saliendo ahí las caras de los estudiantes. Y eso no es una buena idea. De la misma forma que os recomiendo a todos que, si vais a optar por un examen, multipregunta tal, a través del aula virtual, antes de la fecha del examen, les hagáis algún ejercicio en el cual se familiaricen ya con este software. De forma que el día del examen no sea la primera vez que se meten aquí. Más que nada porque no es una interfaz tan fácil o tan amigable como puede ser Socrative o Kahoot, los cuales utilizamos mucho en clase. ¿De acuerdo? Entonces, se le mete una tareita rápida de 5 o 6 preguntas para que vean cómo es. De acuerdo, que no sea la primera vez que se enfrentan a esto. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos eso claro. ¿Cómo se genera el examen? Ya partimos de que tenemos un super banco de preguntas con todos los temas categorizados y todas las preguntas bien hechas, donde las hemos puesto las preguntas de forma que... No siempre la respuesta correcta es la A. ¿De acuerdo? Eso es importante. Venimos aquí. Yo os lo voy a poner en Forum, ¿eh? Pero lo podéis poner en un tema aquí abajo, meter un tema, meter un examen, donde queráis. Yo siempre lo pongo en Forum porque es lo primero que sale. Añadir actividad. Obviamente, para que salga hay que activar la edición. ¿De acuerdo? Cuestionary. Este es el bueno. Afechis. Le ponéis un nombre. Afechis. Yo ya voy por el 10, creo. ¿Vale? Y antes de nada, antes de absolutamente nada, ocultarlo a los estudiantes. Antes de nada. Trust me. El otro día hice esto y a los 5 minutos se me había metido un estudiante a mirar qué pasaba por ahí. ¿De acuerdo? Eso lo primero, ocultado. Y ahora vamos al tema. Fijaros. Temporización. Aquí podemos poner perfectamente el día y la hora en la que empieza y el día y la hora en la que acaba. ¿De acuerdo? Incluso cuánto tiempo podemos poner. Por ejemplo, enchúfamelo de tal día a tal día, tal hora, tal, tal. Y acaba esta hora. Ahora están las horas de lo que estoy grabando el vídeo, pero podéis poner lo que queráis. O podéis poner esta hora y darle 65 minutos. Lo que queráis. ¿Vale? Cuando el tiempo acabe, cuando acabe esos 60 minutos, yo os recomiendo. Pero porque lo ha dicho Lara en otro vídeo, que creo que es lo más lógico, es que las preguntas que estén abiertas se envíen automáticamente. Si algún estudiante, tal y como funcionan estos test, en la mayoría de los casos, cuando acaba el test, tienen que darle a un botón de enviar. Y entonces es una ventanita que dice, ¿está usted seguro que quiere enviar? Como cuando mandas un proyecto al ministerio. ¿Está usted seguro que quiere generar definitiva? Que pone definitivo, ¿eh? Lo mismo, pero puede ser que por la tensión, por el momento, por lo que sea, alguno no le dé. Entonces, cuando se acaba el tiempo, el software, habla virtual, va a enviar directamente todas las respuestas al profesorado. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Yo creo que esto es lo mejor, para que no se quede nada sin hacer. Entonces, ¿cuálificación? Siguiente categoría, la de aquí. ¿Cuálificación? Puedes poner un 5, podéis poner lo que queráis. Interse, 1. ¿Por qué? Porque si ponéis 2, pueden salir y volver a entrar y hacerlo dos veces. Y claro, puede ser trama. ¿Y si a un estudiante se le cuelga? Bien. Afortunadamente, dentro de nuestra aula virtual, tenemos un fantástico botón que muchos de vosotros pensáis. ¿Para qué vale esto? El de duplicar. No vas a aceptar el fórmula. Bueno, voy a duplicar otro, ¿vale? Es que ese es lo estoy estudiando. Duplicar. Por aquí. Ahí. Espera, es que si tengo uno abierto, no está. Pero bueno, podemos duplicarlo. O podemos tener dos creados exactamente iguales. Para que si se nos cuelga uno, le digamos al estudiante. Oye, métete en el 2. Y vuelve a hacerlo desde el 2. ¿Entendéis lo que quiero decir? Más que nada, porque permitirle múltiples intentos en un examen de este estilo puede ser complicado. Pero la idea es que lo hagan de una tacada. ¿De acuerdo? Aspecto. Cada pregunta en una página. Podéis poner dos preguntas por página. Cuatro preguntas por página. Todo dependerá del tamaño de vuestras preguntas. ¿De acuerdo? Aquí pone muestra en mes. Jure secuencial. Muy bien. Secuencial. ¿Qué quiere decir secuencial? Esto es lo que me ha explicado María Luisa. Si lo ponéis libre, quiere decir que vamos haciendo, vamos haciendo, vamos haciendo, vamos haciendo. Y luego me lío, vuelvo a volver a la 12 porque a ver que ponía la 12 y que no me la sabía. Esa es una opción. Si ponéis secuencial, cuando se hace la 1, se hace la 1 y se acabó. Y cuando se hace la 2, se hace la 2 y se acabó. No se puede volver atrás. Yo qué recomiendo. Depende de vuestra asignatura, depende de cómo queréis hacer el examen, depende de vuestros estudiantes, depende de muchas cosas. Pero hagáis lo que hagáis, lo que sí que os recomiendo es que antes del examen, una semana antes de acabar el curso, les pongáis una actividad de la misma forma que vais a hacerles el examen después. ¿De acuerdo? Comportamiento de la pregunta. Barrecha de instalar de preguntas. Aquí viene la clave. Si aquí decimos que sí, ¿de acuerdo? Lo que vamos a decir es que las opciones A, B, C, D, E o las 5 opciones o las 4 opciones que ponemos, se van a mezclar dentro de la pregunta para cada estudiante. ¿Vale? Esto es ideal porque quiere decir que los estudiantes, aunque tengan la misma pregunta, las respuestas igual no están en el mismo orden. Por norma, por lo que he visto en mis pruebas, solo suele cambiar dos de las cuatro respuestas. ¿De acuerdo? Y una suele ser la correcta. Por eso os digo que es ideal que no todas sean la A. ¿Vale? La primera opción de respuesta. ¿De acuerdo? De otra acción diferida, esto simplemente es para decirle cuándo está bien o mal, pero cuando acabe todo el examen. ¿Vale? ¿Revisar intent options? No. Esto hay que quitarlo todo. ¿Por qué? Porque lo que no queréis es que los estudiantes sepan si la respuesta está bien o mal, nada más hacerla. ¿Vale? Así que, por lo que he visto en el vídeo de Dara, hay que dejar esto solo con el intent y el intent. Pero, yo personalmente lo que os digo es que lo hagáis, lo probéis, pongáis a un compañero o compañera dentro de la aula virtual y lo intente. Lo intente y veáis entre los dos cómo es. Dentro de su aula virtual podéis compartir la pantalla mediante Blackboard de forma que lo podéis ver los dos a la vez y veáis exactamente si se ajusta a lo que vosotros queréis. Si estáis pensando en que necesitáis una cosa, si os parece bien que le diga que no, que le diga que sí, si lo quitáis todo, pues ya está, no hay nada. Esto es hardcore puro y duro. Es decir, resuélvelo y cuando yo lo contesto, te enviaré la solución. Apariencia, se llama restricción durante el intent. Demandar contraseña. Esto lo podéis hacer, si queréis, para tener un cuestionario abierto en el aula virtual pero que no se puedan meter los estudiantes. O tener cuestionarios, exámenes preparados extra por si todo falla pero que no se puedan meter los estudiantes. Y si el estudiante dice, uy, se me ha caído y os envío el mail, disculpad, es que me he salido, no estoy dentro. Le dices, vale, métete en este segundo cuestionario y le dais la contraseña y en ese momento se mete. Tened en cuenta que sí o sí se van a identificar con su clave de acceso y su usuario. ¿Vale? Entonces esto lo podéis hacer. Retroacción global, esto es por si queréis decirle, bueno, lo has conseguido, no sé cuántos o tal. Y parámetros comunes de nuevo, oculta a los estudiantes. Y restricciones de acceso, nada, no hay tal. A no ser que queráis poner alguna persona que no pueda entrar. Bueno, eso es como se hace. Una vez esto, desas cambios y torna el curso. Ya estamos, ya tenemos test 10, ¿de acuerdo? Muy bien.